Música Un poquito de show, Graciela, un poquito de show Bueno, para amenizar, Graciela Así es, amigo Bueno, estamos preparados Espero la señal de la organización Para recibir a la candidata número uno, vamos a recibir a la candidata número uno. Ella es Natalia Cisneros. Quien es la candidata que representa a un cumare de la costa. Su patrocinante es Mi Bienestar Estética Integrativa. En el escenario, candidata número dos, L.S. I.V. La candidata al Estado Turístico de Venezuela, Eta Macuro. Y su patrocinante es Mi Bienestar Estética Integrativa. Y su patrocinante es Mi Bienestar Estética Integrativa. Ella es su patrocinante, vamos a ir a la costa. Es momento de recibir a la candidata número tres. Ella es Mariante Lugo. La bienvenida para la candidata número 4 La bienvenida para la candidata número 4 La bienvenida para la candidata número 5 La bienvenida para la candidata número 6 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 La bienvenida para la candidata número 6